River 2, Unión 1, gran triunfo del equipo de Gallardo en Santa Fe, y nada, River acaba de dar un gran paso, la verdad, para detener la Superliga, todo sigue igual entre Boca y River, 3 puntos de diferencia, y nada, la ventana de la 21, Unión no pudo manejar el partido, más que nada no pudo controlar sus emociones, se enloqueció mucho, cometió errores tontos por ahí en el ataque, con pases débiles, faltó precisiones, eficacia, tuvo también mala suerte, por muchos momentos, y nada, River termina ganando el partido, sigue todo igual entre Boca y River, River siguiendo puntero, nada, quedan 4 jornadas más simplemente, 4 fechas, y habrá que ver, ahora Boca tiene, la verdad que un calendario muy complicado, partidos duros, Central Córdoba también, y eso está difícil, salidas complicadas, River por su parte, tiene, creo que defensa y justicia, me parece, creo, pero sé que los partidos, Banfield también, tiene Banfield también en el Monumental y defensa y justicia, creo, y después como único partido complicado, tiene estudiantes, en la plata, y eso, bueno, habrá que ver si sale algo de ahí, pero hay que entender, no, que ya, tendría que empatar y perder un partido, y Boca ganar todos sus partidos, para que Boca pueda ser campeón, insisto, hoy un empate, le hubiese venido bárbaro a Boca, claro que después Boca tiene que ganar sus partidos, no, no podemos depender de los rivales para nosotros, no, tenemos que ganar nosotros también nuestros partidos, pero, anímicamente, River hoy superó la prueba de carácter, y ganó 2-1, no, Unión se adelantó en el segundo tiempo, arrancando en el segundo tiempo, con un gran gol de Boca, y nada, luego de eso, marcó Nacho Fernández, creo, bueno, el de siempre, apareció en el Nachito, entró solo al área, tras un buen centro, solo, a cabecear, como si nadie, sin marcaje, por eso digo que Unión decepcionó por muchos momentos, el marcaje defensivo y la inoperancia en el ataque, fueron vitales para que River siga vivo, y luego Rojas, tras un centro de Quintero, marcó, creo que de casualidad marcó, se encontró con el gol ahí, y su cabeza, y nada, terminó siendo el 2-1, y de ahí el partido fue, por momentos River, Unión, cuando podía, contraatacaba, pero bueno, en base a lo que fue el partido, los planteamientos y las estadísticas, River fue justo ganador, y bueno, nada, a seguir peleando, simplemente, ¿no? Así que, nada señores, River 2, Unión 1, y River sigue siendo puntero, 3 puntos más que Boca, y todo sigue igual.